Música Mi nombre es Francisco Enrique Tegel Hernández Yo soy un muchacho que aunque no a ustedes Aunque les gustaría trabajar como todo el mundo Pero hay trabajos que se hacen muy difíciles más a una gente como yo Cuando yo estaba chiquito a mi me dio fiebre y el polio Y por eso es que yo no puedo caminar Yo me di cuenta que la banca solidaria existía Porque ellos dijeron que iban a hacer una reunión Y asistieron mucha gente y yo también fui peyado Era un préstamo para yo comprarme mi computadora Y así, muchachos jóvenes del colegio, universitario Si quieren que yo le busque un trabajo, se lo hago Si quieren que le busque una clase O que le quemen cualquier CD de música o de película Yo de una vez le resuelvo A mí me ha beneficiado mucho Porque a veces se me hace difícil hacer una tarea así de pronto Y voy ahí y me la busca de una vez Y así como él me ayuda a mí, así ayuda mucho también por aquí Yo soy monstruo en computadora y cada día me gustaría aprender más de lo que yo sé Por lo menos a través de Banca Solidaria yo puedo cumplir el sueño mío Que tener un centro de internet y Banca Solidaria por lo menos Le está brindando a la mayoría de la gente para que en su negocio, para que sigan progresando Uno lo que tiene que es por lo menos tratar de resolver y pagar sus intereses Porque así que todo funciona Cuando una persona tiene un sueño y se fuerza mucho, se hace realidad por lo menos Y cada día me gustaría ayudar a mi sector a siempre progresar Yo salí muy beneficioso también Señoras y señores, muy buenas tardes Sean bienvenidas y bienvenidos a este séptimo encuentro semanal con los medios de comunicación Que cubre los hechos que son noticias en esta Casa de Gobierno Nosotros muy complacidos de tener en este salón Hermanas Mirabal En este lunes después del feriado de Semana Santa Bueno, esta transmisión puede ser vista en vivo en la página web de la presidencia www.presidencia.gov.do Slash en guión vivo Y en nuestro canal live stream Newt.lifestream.com Slash presidenciarv Slash banca solidaria Desde sus dispositivos móviles también pueden accesar A darle seguimiento a esta actividad También pueden seguir la cobertura en vivo a través de las redes sociales Twitter y Facebook Arroba Presidencia RD Y hemos, como dije la semana pasada Luego de un trabajo, de un esfuerzo Que ha hecho el equipo de comunicación digital De la Dirección General de Comunicación Hemos suministrado un código de acceso Para que los canales y los periódicos digitales Puedan llevar este encuentro a sus usuarios y televidentes También en vivo Bueno, en esta ocasión nos complace recibir A la directora del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo A las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Promipime La señora Mayra Jiménez La gran obra del Banco de los Pobres y el Banco de la Mujer Fusionado en Banca Solidaria Es un gran sueño del presidente Danilo Medina Y un compromiso de campaña que hiciese Es un organismo financiero Que busca reducir la inequidad social De los sectores de menos ingresos De la nación Con una tasa de interés de un 1% mensual La más baja del mercado En la actualidad Y más de 12.000 personas en este trabajo de 6 meses O poco más de 6 meses Que lleva Mayra Jiménez al frente de esta institución Y con apoyo interinstitucional También cabe destacar de los bancos de reservas y agrícola Pero para ampliar esta y otras informaciones De suma importancia Vamos a recibirles Con una exposición de unos 10 minutos Muchas gracias Mayra por acompañarnos Buenas tardes Muy buenas tardes a todos Amigos y amigas de la prensa Y gracias por venir a esta convocatoria En términos de lo que es El programa de promoción y apoyo A la micro, pequeña y mediana empresa Pues se han hecho cambios muy importantes Dentro de ellos Pues la introducción del programa Banca Solidaria Que es uno de los grandes sueños Del presidente Danilo Medina Banca Solidaria es un proyecto De grandes dimensiones Porque tiene como objetivo principal Trabajar en los sectores de más bajos ingresos De la población dominicana Con el objetivo principal de generar empleo Y con la consecuente reducción de la pobreza En esos barrios y comunidades De muy, muy bajos ingresos Estamos hablando de comunidades Donde trabaja Banca Solidaria Tales como la Ciénaga En San Chelafe Capotillo Los Praditos Las Avillas Los Ríos Cristo Rey Los Guandules Pekín Cienfuegos Los Mulos Etcétera Etcétera En fin Banca Solidaria Llega a los sectores De mayor pobreza De la República Dominicana Pero además de este programa Que es el programa estrella De la institución Estamos también trabajando Con otros programas Conjuntamente Estamos también con el programa Factoring Que es un programa Que está destinado A trabajar con los micros Y pequeños industriales Que son suplidores del gobierno Nos referimos a panaderos A personas por ejemplo Que fabrican pupitres A los que fabrican zapatos Etcétera Etcétera Iniciamos principalmente Con la industria del pan Que les dimos un financiamiento inicial De cien millones de pesos Los cuales ya lo tienen en sus manos Y han hecho bastantes mejoras Dentro de sus pequeñas Y medianas panaderías Estamos también trabajando Con un programa Que se llama Relanzamiento De la pequeña industria local Es así que también Conectado con lo que es El programa De Banca Solidaria Buscamos En barrios Y comunidades Tales como Simón Bolívar Es un barrio Aquí en Santo Domingo Que encontramos Cientos de productores De cinturones Y carteras Y de zapatos Así que Los unimos todos Y a través de la metodología grupal Relanzamos ese grupo industrial Les damos créditos conjuntos Pero reciben Sus desembolsos individuales Así también estamos trabajando La metodología grupal En lugares como Baní Con los que tienen Por ejemplo Que fabrican pilones En Bonao En la carretera También en la provincia Monseñor Noel Con las yipeceras Que producen alfombra Y también Productores de queso En San Juan de la Maguana Productores de queso En Cabrera Productores de dulces En Baní Etcétera Es decir Estamos localizando Todas esas industrias locales En barrios Y provincias Para relanzarla Con el objetivo principal De generar empleo Porque estas Pequeñas industrias Tienen mucho más capacidad De generar empleo Que las microempresas Del sector servicio Y del sector comercio Pero también Estamos trabajando Mucho Lo que es Los programas educativos Especialmente Programas De educación financiera Que lo conectan Con nuestros Microempresarios Y también Estamos trabajando Un programa Muy especial Para las microempresas Del sector alimentario Porque La microempresa En la República Dominicana Es bastante abundante En las que son Del sector alimentario Entonces Estamos trabajando Hay todo lo que es Higiene Y manipulación De alimentos Todo lo que son Pequeños colmados La fritura Venta de desayuno Etcétera Es decir Todo lo que tiene que ver Con la manipulación De alimentos Para que Se trabaja Conjuntamente El tema De la salud Y también El tema De la manipulación E higiene De los alimentos Dentro De la micro Y pequeña Industria Alimentaria En apenas En el tiempo Que tiene El programa Banca Solidaria Que es El programa Uno de los Grandes Problemas De los grandes Programas Que Promueve El presidente Danilo Medina Con el objetivo Principal De bancarizar Miles y miles De micro Empresarios En toda la geografía Nacional Hemos beneficiado A más de Trece mil Quinientos Micros Y pequeños Empresarios A la fecha Por un monto Total De más de Un De mil Millones De pesos Es decir Que a la fecha Al día de hoy Más de mil Millones De pesos Se han destinado A financiar Micros Y pequeños Empresarios A través De la metodología Grupal La metodología Grupal Tiene la ventaja De que elimina Las garantías Tradicionales Llámese Garantías Hipotecarias Prendarias Por La solidaridad Por la responsabilidad Entre los miembros De cada grupo Es decir El gobierno Confía en la palabra Del microempresario Sustituyendo Por esa palabra De compromiso Las tradicionales Garantías Además Se presta La más baja Tasa De interés Del mercado El 1% Mensual Sin ningún Tipo de comisión Sin ningún Tipo de gasto De cierre Solamente El 1% Mensual A esto También se añade Una educación Financiera Que acompaña Siempre al microempresario Durante toda la vida Del crédito Desde que se otorga El crédito Hasta el pago final Se está acompañando El microempresario Para que se eduque Especialmente En la administración De los flujos De caja Para que sus microempresas No se vuelvan líquidas Sino para que crezcan Para que se desarrollen Para que a medida Que van creciendo Pues vayan Generando empleo Banca Solidaria También Se inserta Dentro de la De la De la Economía De los barrios Porque Banca Solidaria Moviliza Todo el entorno Del barrio Donde llega La institución De abajo Hacia arriba Cuando Banca Solidaria Llega a una provincia O llega a un barrio Se nota La dinámica En ese barrio Porque es una Es una dinámica Que viene desde abajo Y mueble Todos los estamentos De ese barrio O de esa provincia Así que a través De 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 esta nueva Metodología De financiamiento Se están Otorgando préstamos A todo tipo De actividad Microempresarial Llámese Una pequeña panadería Llámese Una mujer Que hierve A bichuela blandita Una mujer Que haga Yaniqueque Una mujer Que venda Plátano frito Una mujer Que vende Espagueti Sancochado Una mujer Que venda Que venda Que fabrique Colcha Que fabrique Dulce Que fabrique Que venda Un vendedor De coco En fin Todo tipo De actividad Microempresarial Recibe el apoyo De manos De la banca Solidaria Es la mano Del gobierno Que le extiende En un momento Determinado A un microempresario Que necesite O una microempresaria La mano amiga Para echar Para adelante Su pequeño Negocio Es en términos Generales Las propuestas De banca Solidaria Y estoy abierta Para cualquier Tipo de Pregunta Bueno Muchísimas gracias A la señora Mayra Jiménez Quien es La directora Del consejo Nacional De promoción Y apoyo A las micro Pequeñas Y medianas Empresas Promipime Banca Solidaria El crédito Es un derecho Humano Dice el presidente Constitucional De la república Danilo Medina Como decía En inicio Una de sus promesas De campaña Que hoy son Una realidad De manos De un equipo De hombres Y mujeres Que quieren Lo mejor Para este país Bueno Vamos a aprovechar Y extender Un saludo especial A todas las personas Que se han hecho Partícipes Desde el fin De semana Y hasta hoy Que se cerró La sección De preguntas Y respuestas A través De las redes Sociales 33 preguntas Recibidas 30 por Twitter Y 3 por Facebook Y varias Vamos a Hoy lo vamos A hacer diferente Una pregunta De nuestros amigos Aquí presente Periodistas Y una De las preguntas Que nos hicieran Llegar a través De las redes Sociales Para nuestra invitada Pero les saludamos A Mónica Reyes Daniel De Olio Harold Del Villar Eddie Parra Andrés Taveras Chantal Rojas José Antonio Valerio Frank Vásquez Eudis Pérez Anthony Rodríguez Y Alexander Mercedes Un saludo para ellos Agradecer También estamos Transmitiendo En a todasluces.net A nuestros amigos Blogueros Cosas Nuevas RD Sacándomelao.com Actualizado RD.net Puerto Plata Habla.com RD Visión Noticiosa Juan Santana RD Algo Maduro Maduro.com Cosas Nueva RD Y como dije A todasluces.net A los periódicos Digitales Ciudad Oriental TV10 San Juan Dominicanos Hoy Hoy Digital Telemicro Internacional Digital Acento 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 Diario Libre Telecable Telecable Sabaneta Santiago Rodríguez Cable Atlántico Canal 3 En España Telecable San Juan San Juan Canal 10 Red TV Por Cable 14 En Las Matas De Farfán Cable Atlántico S.A. Canal 3 Espaillat Tele Global 12 En Santiago Sendas Enterprise Santiago Telecable Dominicano Canal 12 En Santo Domingo Norte Cibervisión Canal 3 Telecable Del Nordeste En Monte Cristi Todos estos canales Del interior Del país Están en En transmisión En vivo Real time Con nosotros Bueno Ahora si Iniciamos La sección De preguntas Y respuestas Por nuestros Amigos periodistas Presente Wilkin Wilkin De la Cruz De Noticias S&M Me gustaría saber Durante que tiempo Se le presta Este dinero A los Empresarios Y de los Mil millones De pesos Que ya se ha prestado Cuanto Ha recuperado Mata Solidaria Bueno Con relación Con relación A Cuanto Dinero Ha recuperado En la institución De estos mil millones Nosotros Encontramos Una institución Que ya estaba Que estaba Caminando Nosotros Estamos recuperando Mensualmente 140 millones De pesos Los cuales Se recolocan Inmediatamente Pero al día De hoy Al día De hoy Todos los Préstamos Que se ha dado A través De banca Solidaria Es decir Los 13 mil 500 y tanto Que se han dado A través de banca Solidaria En este periodo Tienen una tasa De morosidad De 0% No registramos Un solo Atras Y estamos dando Préstamos Desde 2 mil 500 pesos Hasta 300 mil pesos Es decir Que son créditos Bastante pequeños El tiempo Depende De para que El cliente Necesita El dinero Me refiero Si es para Capital de trabajo Si es para Mejoramiento Del negocio Si es para Compra de equipo Si es para Capital de trabajo Les damos Un plazo Hasta 24 meses Si es para Compra de equipo Hasta 36 meses Si es para Renovación Por ejemplo Del local Se le da Un plazo Hasta de 4 años Y también Damos Un nuevo capítulo Que se aperturó En la institución Que es para Remodelación De la vivienda A veces La gente Necesita De echar la casa Que le está cayendo Una gotera Poner una puerta Recuerde que Estamos trabajando Con gente De muy escasos Recursos Y también Le estamos Abrimos Una línea Especial Para financiamiento De mejoras De la vivienda Y se dan Plazos Ahí hasta De 4 años Y si es con relación Al tiempo Que requiere Para Para obtener La solicitud Si fue la pregunta También por esta Por esta vía O no fue por esa vía Está bien Usualmente El crédito La respuesta Es 7 días Muy bien Ok Bueno Adelante Hola Elisaba Encarnación De Informativos Teleantillas Para lo que resta De este año ¿Cuál es el presupuesto Que ustedes tienen Destinados? Mira Banca Solidaria Es el programa Un programa Prioritario Del presidente Danilo Medina Y Tenemos Presupuestado Este año En mil millones De pesos Adicionales Que eso nos Otorgó Dentro del presupuesto Pero además De esos mil millones Nosotros también Tenemos la recuperación De los préstamos Que al día de hoy Ronda Los 140 millones De pesos mensuales Pero eso se incrementa Día a día Porque la cartera vigente Está creciendo mucho Pero palabras Del presidente Danilo Medina Es Eso Ese dinero Que fue presupuestado En el presupuesto Esos mil millones Se va a incrementar Inmediatamente Ese préstamo Es decir Que el presidente Va a disponer De recursos Inmediatamente Se agoten Esos mil millones Que están disponibles En el presupuesto Es decir Que Banca Solidaria Va a tener dinero Suficiente Para todo microempresario Que necesite La mano amiga De nosotros Adelante Una confusión Yo iba a hacer Una pregunta parecida Sí Y es que Usted dijo Que se le ha otorgado Mil millones En préstamos Sí Crédito A 13 mil 500 empresarios En lo que va de año En lo que va de año De esta gestión Pero Acaba de decir Que tiene un monto Asignado De mil millones Entonces en total ¿Cuánto tiene Asignado El programa? Bueno En los mil millones De pesos Que le hablaba Al principio Fueron mil millones Que ya fueron prestados Recuerden Que al inicio Del programa De Banca Solidaria El presidente Hizo una asignación Especial De 500 millones De pesos Y esto Y Se recolocaron De eso 300 millones Productos De la De la Recuperación De recursos Que nosotros Estamos recuperando Mensualmente Ahora Este mes Porque se incrementa 140 millones Mensuales Y además Se nos asignó En el presupuesto Mil millones De pesos De los cuales Ya se nos han entregado 300 millones De pesos Este año Es decir Que todavía Tenemos en cuenta Hoy 300 millones De pesos Que están disponibles Para este mes Para prestarse Directamente No sé Si se entiende Porque son Varios recursos Recursos Del año pasado Que el presidente Otorgó 500 millones De pesos Para este año Se nos asignaron Mil millones Adicionales Y estamos Recuperando 140 millones De pesos De la Recuperación De los créditos Porque estamos Hablando De una cartera De crédito Totalmente Sana Que de los 13 mil 500 Y tantos Microempresarios Nuevos Que están En el programa Todavía no hay Un solo Cliente En Mora De una cartera De crédito Sana Muy muy sana Ok Más de la recuperación Correcto Y la recuperación Son 140 millones De pesos Iniciamos Este año Es decir Que enero Fueron 140 Febrero No enero Fueron 130 Febrero Fueron 140 Millones Y este mes Seguro que Está en 150 Porque se va Incrementando Bastante Ok Bueno ahora Pero en promedio 140 Mensual Vamos a intervenir De las preguntas Bueno vamos a realizar Una de las preguntas Que nos hicieran A través de las redes sociales De manera específica Twitter Voy a mencionar Tres usuarios Porque coincide La pregunta Eddie Parra Y Daniel Daniel De Olio Y Mónica Reyes Los Emprendedores Que han quebrado Porque la economía No le ha sido favorable En tiempos pasados Y no pudieron Conseguir el apoyo De ninguna otra entidad Porque pasaron A legal Y data crédito Ahora podrán Tener ayuda De la banca solidaria Con relación A esta pregunta Nosotros estamos Trabajando Básicamente Con personas Que no No están Dentro del sistema Estamos bancarizando Personas Básicamente Ese es nuestro Nuestro Objetivo Número uno Ahora también Tenemos clientes Que han tenido Acceso A financiamiento En otras instituciones Financieras Pero cuando Un cliente Cae en la categoría De legal Son casos Muy específicos Que hay que estudiarlo Y ver en qué Se le puede apoyar Pero en términos Generales No puedo decir Vamos a apoyar A todo El que Por un proceso De quiebra Cayó ilegal Y no le pagó A un banco Hay que Buscar ese caso Especial Chequear Chequear Lo que fue Lo que le pasó Y darle Una orientación Conjuntamente Con el apoyo Educativo No solo Financiero Y llegar a un acuerdo Con el cliente Si se apoya O no Pero nuestro Banco Blanco de público Básicamente Son las personas Que no han tenido Acceso A la banca Formal Uno de los objetivos Principales De la institución Es bancarizar A miles Miles Y miles De personas Es decir Pasárselo ya Al sistema bancario Como cliente Graduado Por bancas Solidarias Trabajamos Con los clientes Con los clientes Ya que han tenido Han estado En el sistema Pero no es Nuestro objetivo Número uno Pero el que Esté legal Se le estudia Y si Vemos que fue Por un problema Realmente De que El cliente Quebró Pero que tiene El espíritu Emprendedor Y tiene Todo Toda la La vocación Para seguir adelante Se le apoya Otra de las Preguntas Realizadas A través De Twitter Andrés Taveras Con el usuario Andy Taveras L Si una empresa Está representada Por un grupo De personas Aún así Puede solicitar Préstamos No Los grupos Solidarios Deben de ser De personas Que generen Ingresos Diferentes Por ejemplo Si somos tres Que somos propietarios De una misma empresa No podemos optar Se opta Por un préstamo Por empresa Yo tengo Yo frío Yanny Queque Yo soy propietaria De una Yanny Quequera Yo tengo Un pica pollo Yo tengo Una pequeña Panadería Los tres Se unen Y forman Un grupo Pero son Independientes No pueden ser Dueños De una empresa Tres personas Otra pregunta Doña Mayra Mónica Reyes Mónica Reyes L Es su usuario Coincide con Voy rumbo al éxito También Quisiera Poner un taller De costura Y no poseo Los recursos Puedo solicitar Un préstamo Con ustedes Esos préstamos Son solo Para negocios Establecidos ¿Qué debo hacer Para solicitar Un préstamo Para mi negocio Si solo Me falta Capital? Bueno Solamente Tienes que ir A una de las Oficinas Del banco De reserva O de las Oficinas propias De banca solidaria En la actualidad Estamos funcionando En 80 oficinas Del banco De reserva A nivel nacional Y tenemos Oficinas De banca solidaria En varios barrios De Santo Domingo Y en Varias provincias Del país Entonces Solamente Tiene que ir A una de nuestras Oficinas Y preguntar Por el oficial De banca solidaria Y se le va a atender Claro que califica Perfectamente Ok Bueno Continuamos Aquí con nuestros Colegas Y amigos Periódicos Miguel Montes Montovision Otro miembro Otra microempresaria Para formar un grupo Ok Miguel Montes En Mundo Visión ¿Cuáles son los requisitos Básicos Para uno acceder A esos préstamos? Banca solidaria Está enclavada Como le decía En los barrios Uno de los requisitos Fundamentales Es que sean vecinos Cercanos Es decir Que yo vivo en Gualey Y tengo que buscar Formar mi grupo Con otro de Gualey Entonces ¿Qué se le exige? Que vivan cerca Que tengan un pequeño negocio O una idea clara De ese negocio Y que los montos Se parezcan Es decir Que si yo voy a solicitar Veinte mil pesos Debo de solicitar Veinte o veinticinco O quince No La diferencia es de cinco mil pesos Máximo diez mil pesos Es decir Que tienen que ser montos Iguales Vivir cerca Y tener una idea de negocio O un negocito ya pequeño A veces se le pide Si tienen Si tienen teléfono Una copia de la factura Del teléfono Una copia de la factura De la luz Una copia Si van al mercado Y compran plátano Pero lo único Que se le exige Realmente Es una fotocopia De la cédula Y seriedad Y puntualidad Y ser solidario Con su vecino Por eso es banca solidaria Es solidaridad Es compromiso De pago Es entrega Porque así como El gobierno Está siendo solidario Con los barrios Los barrios Tienen que ser solidarios Unos con otros Promovemos la solidaridad Dentro de los barrios Vamos a los barrios Le explicamos Como es banca solidaria No metemos En el corazón Del barrio Yo misma Particularmente Me entrego mucho Al trabajo En los barrios Damos Y sobre todo Los educamos Para que los recursos Lo usen eficientemente Es su única Carta de crédito ¿No? La seriedad Realmente Y como usted dice Están pagando De manera puntual Me hace recordar Que los pobres No son mala paga Y aquí está el ejemplo Vamos a continuar La siguiente pregunta Aquí en el salón Adelante Nombre y medio Por favor Víctor de la Cruz De Centro Noticias Yo quiero saber ¿Cuál es realmente La garantía O sea La garantía De ustedes Para recuperar Ese dinero Prestado O sea ¿Cuál sería Su garantía En este caso? La garantía Es la seriedad Del microempresario Porque Siempre Hay que ser Bien explícito Porque banca solidaria Lo digo Es en el corazón De un barrio Entonces Los Cada barrio Tiene asignado Un oficial De crédito De banca solidaria Que va con su T-shirt A los barrios Y convive Con el microempresario No es un crédito Que se da Dentro de la estructura De un banco O de una oficina Es en el barrio Entonces Como ese oficial Va a las 8 de la mañana Y sale a las 3 de la tarde De ese barrio A digitar el préstamo Siempre convive Con ellos Y sabe Quien es serio Quien no es serio A quien se le puede Dar el crédito La garantía Es la palabra De compromiso Del microempresario Es el famoso Banco de los pobres Del presidente Danilo Medina Recuerden que el presidente Siempre decía Vamos a crear El banco de los pobres Y el banco de la mujer El banco Que creará Que va a creer En la palabra De compromiso Del micro Y pequeño empresario Y empresario Esa es la garantía La palabra de seriedad Y compromiso Del microempresario Dentro de la estructura De banca solidaria Porque también tenemos Créditos Con garantías Solidarias Porque ya estos Son préstamos Superiores Al esquema Del esquema Del programa Banca solidaria Pero tenemos Otros programas De financiamiento Pero me refiero Ahora A la garantía Exclusiva Del programa Banca solidaria Que es el programa Número uno De la institución Vamos a continuar Con las preguntas A través de Twitter Chantal Maris Rojas Con su usuario Chantal M Rojas Dice ¿En cuáles provincias Del país Opera banca solidaria? En el caso De mi familia Que esté Santiago ¿A dónde puede ir Para aplicar Por el préstamo? Banca solidaria Está operando A nivel nacional Ahora Estamos en un proceso De crecimiento Donde estamos Creando oficinas De bancas solidarias Específicas Dentro de los barrios Porque el crecimiento Ha sido muy grande En Santiago Vamos Este jueves A inaugurar Una oficina Exclusiva De bancos solidarias En el populoso Sector De Cienfuegos Y en el otro mes Vamos a inaugurar Una en Pekín Pero puede ir A cualquier oficina Del banco de reservas O puede ir directamente Si es de Cienfuegos A nuestra oficina De Cienfuegos Ok, perfecto Frank Vázquez Arroba FB 1656 Su usuario ¿Banca solidaria Ofrece algún tipo De asistencia técnica? Sí Todo el tiempo En educación financiera Y también Como decía En manipulación Y higiene De alimentos De la industria alimentaria Educación financiera Es básica para nosotros Ok Continuamos Aquí en el salón Adelante Con la siguiente intervención Por favor Fanny Buenas Anny Duarte Dominicano Soy.com Quisiera saber A cuantos Microempresarios Tienen programado Ayudar Durante este año Nosotros esperamos Llegar A 60.000 Micro y pequeños Empresarios Este año La meta Esa es la meta De este año 60.000 Adelante Buenas tardes Miguel Morillo Obreo Cuentas Claras Digital Ahorita Licenciado Usted hablaba Sobre la Persona Que están En ciclas Usted decía Que ciertamente Con algunas Condiciones Podrían Realmente Solicitar Un préstamo Yo diría Ahora Lo siguiente La siguiente Pregunta Concretamente Si una Persona Coge un Préstamo En Banca Solidaria Y si esa persona Queda mal Entonces Iría A parar Al ciclas Tal y como Han parado Otros Recuerde Que Nosotros Estamos bancarizando Las personas Como la estamos Bancarizando Si pagó mal Necesariamente Va a tener Que Se reporta Al data Crédito O Ya ciclas No existe Como institución Ahora tenemos La transunión Y el data Crédito Pero si se reporta Porque es Obligación Nosotros Como institución Financiera Tenemos la Obligación De reportarlo Nosotros Esperamos No reportar A ninguno Porque hasta Ahora Todos Están Pagando Bien Voy a Continuar Con las Dos Últimas Preguntas Que hicieron A través De Twitter Daniel De Olio Para optar Por un Préstamo ¿Es obligatorio El garante Solidario O se Realizan Préstamos Comprenda Sin Despoderamiento Nosotros Estamos Trabajando Los grupos Solidarios Sin ningún Tipo De Garantía Solo Dos O tres Personas Que se Garantizan Mutualmente Y cada Quien Recibe Su Préstamo Para Préstamo Muchas Personas Dicen Yo prefiero Hacer Mi Crédito Individual Entonces Cuando Estas Personas Desean Hacer Su Crédito Individual Entonces Necesitan Un Fiador Solidario También Trabajamos Con Garantías Hipotecarias Pero Bastante Raro Porque Es Que Nosotros Trabajamos Con Créditos Bastante Pequeños Son Créditos De 300 Mil Pesos Hacia Abajo Pero El Programa Que Tenemos De Relanzamiento De Las Industrias Ya Es Otro Programa Que Requiere Otro Tipo De Atención Porque Ahí Se Dan Créditos Hasta 8 Millones De Pesos Pero Es Solamente Para La Industria Que Tiene Un Impacto Importante En Generación De Empleo Entonces Para Eso Se Requiere Garantías Hipotecarias Y Garantías Solidarias Pero Para El Grupo De Los Microempresarios Pequeñitos Tanto En Crecimiento Como De Susistencia Que Es La Meta Principal De La Institución No Exigimos Ningún Tipo De Garantía Solo Repito Responsabilidad Y Seriedad La Palabra Del Microempresario Anthony Rodríguez Y Alexander Mercedes Anthony 19 77 Alexander Klint Preguntan ¿Bancas Solidarias Solo Para Los Micro Pequeños Empresarios O Las Personas Particulares También Pueden Solicitar Crédito Y Banca Solidaria Para Esta Título Personal O Solo A Compañías No Banca Solidaria Nosotros No Tenemos Solo Cliente Que Tenga Compañía Porque Estamos Trabajando Con Con Microempresarios Informales Totalmente Es Que Todos Nuestros Créditos Son A Persona No Un Crédito De 2.500 Pesos Imagínate Como Va A Tender Una Compañía Y La Estructura Es De 300.000 Pesos Hacia Abajo Así Que No Tenemos Solo Cliente Que Sea Compañía Todos Son Préstamos Informales A Personas Tenemos Otra Pregunta Por Acá Bueno La Intervención Del Director De Comunicaciones Roberto Rodríguez Marchena Bueno Yo Quiero Quiero Agradecer Muchísimo A Mayra Jiménez Por Estar Aquí Con Nosotros Incluso Tiene Ha Venido Un Poco Enfermita Pero No Quiso Perderse La Oportunidad De Compartir Con Usted De Manera Que El Agradecimiento Es Doble Mayra Yo Quería Igualmente Agradecer A Luis Brito Director De Comunicaciones También De Banca Solidaria Que Está Aquí Con Nosotros Y A Todos Ustedes Amigos Periodistas Que Nos Acompañan Como Siempre Cada Lunes Yo Quiero Destacar Lo Siguiente Y Me Gustaría Que Antes Que Pudierese Finalizar Este Encuentro Decirlo De Una Manera Muy Clara Como Una De Las Grandes Obras Del Presidente Danilo Medina Hay Que Destacar Esta Revolución En El Crédito Desde El Año 1998 Viene El Presidente Medina Hablando Sobre La Capacidad La Solidaridad Y La Honradez De Los Más Pobres De Nuestro País Y Lo Decía De Que Los Pobres Son Buena Paga Usted Lo Recuerda No Y Yo Creo Que Estamos Teniendo La Oportunidad De Demostrar Esa Afirmación No Una Afirmación Peregrina Sino Que Es Resultado De La Experiencia No Solo De Danilo Medina En su Conexión Y Su Contacto Con El Pueblo Dominicano Crédito De La República Dominicana Esta Es Una De Las Obras Más Grandes Que Se Haya Realizado Nunca En La República Dominicana Y Mayra Decía Una Cifra Que Quizá Para Usted De Pasar Esa Percibida En Solo 6 Meses 13.500 Pequeñitos Préstamos Revelan Por lo Menos Dos Cosas Primero La Capacidad Que Tiene El Estado A Través Del Crédito De Proteger Enorme Capacidad Emprendedora Del Pueblo Dominicano Muchas Veces Se Dice Por Ahí Que Al Dominicano Le Gusta El Dao Y Esto Lo Que Demuestra Es Que Esto Es Un Pueblo Trabajador Y Emprendedor Que Cuando Se Le Dan Los Mecanismos Cuando Se Le Dan Las Oportunidades Pues Echa Hacia Adelante Y Yo Creo Que Eso Es Fundamental Solo Eso En 6 Meses 13.500 Empleos 60.000 Es La Meta Yo Estoy Seguro Que Lo Va A Superar Yo Estoy Seguro Que Los 60.000 Banca Solidaria Con Mayra Jiménez Lo Va A Superar Yo Creo Que Eso Revela Las Potencialidades Del Pueblo Dominicano Y De Estas Políticas Públicas Entonces Yo Quiero Destacar Eso Porque Estas Son De Las Políticas Que Son Intangibles Esto No Se Oportunidad De Prosperar De Que Las Familias Puedan Prosperar Esto Es Una Auténtica Revolución En El Crédito Por Eso Decíamos En Una ocasión Aquí Y Con Esto Termino De Que El Presidente Medina No Simplemente Estaba Encabezando Un Gobierno Democrático Sino Un Gobierno Democratizador 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 Del Crédito En La República Dominicana Una Tasa De Un 1% Mensual Eso No Se Había Visto Nunca Antes En La República Dominicana Y Esas De Las Cosas Que No Se Habían Hecho Nunca De Lo Que Nunca Se Había Hecho Y Que Estamos Demostrando De Que Es Posible En Nuestro País Con Eso Termino Gracias Mayra Gracias A todos Ustedes Y Nos Vemos El Próximo Lunes Feliz Resto De La Noche Yo Tenía Miedo Meterme En Negocio Así Mi Hermana Me Llamó Y Me Dijo Ah Niña Ven Baja Para Que Solicite El Prétamo Porque Ya Solicitado Y Es Bien Porque La Tase Baja Y Yo Fui Y Llené Mi Papel Y Todo Cuando Solicite El Prétamo Que Del Dinero Que Me Dien Y Hablé Con Mi Mami Digo Yo Mamá Que Usted Cree Que Si Yo Me Pongo A Vender Refresco Cerveza Vela Alcóforo Y De Vender Mi Ropa Entonces Mi Mamá Me Dijo Métete Que Yo Te Apoyo Y Ella Se Metió Y Cuando Me Dijo Que Si Yo Se Vía De Garante Yo Dijo Que Si Yo Quiero Que Ella Abra Camino Me Dijo Está Bien Me Trajo La Maestra Después Compré Una Caja De Cerveza Compré La Vela Compré Café Bueno Sultito Mira Que Es Lo Que Tú Quieres Un Joga Sábana Sí Y Es El Me Gusta A Mio Tres A Bocot Yo Tengo Una Macota Que Yo He Vendido A Pila De Gente Y Ellos Me Van Pagando Entonces Yo Se Lo Voy Abonando A Mi Mamá Vamos A Suponer Me Pagan Dos Mil Pesos Yo Le Hacer Como Algo Y Poner Mi Negocio Cosa Que No Saca De Aquí Porque También Tengo Que Cuidar Mis Hijos Que Están Aquí Yo Recomiendo Barca Solidaria Porque Ellos Son Muy Buenas Personas Porque Esa Esa Tasa De Interés Más Baja Que Todos Los Bancos Y Nosotros Los Pobres Para Salir Tenemos Que Coger Ahí En Este Banco Tquiera Tener Tener Ter FC Te 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 Gracias.